Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero necesito que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente. Son los dos benditos, que yo he marchitado, y su rey lejano. Este noche y en su cena se oye un lamento. Este noche y en su cena se oye un lamento. Este noche y en su cena se oye un lamento. Este noche y en su cena se oye un lamento. Este noche y en su cena se oye un lamento. Este noche y en su cena se oye un lamento. Este noche y en su cena se oye un lamento. 새 oye un lamento. Como la gente y en su cena se oye un lamento. Como la gente y en su cena se oye un lamento. Gracias.